Solo quiero ver que estás al lado mío, los dos igual que la primera vez Solo quiero ver que te vale conmigo, me sobra el tiempo pa' volverte a ver Romper la pista de baile, la misma mierda de antes Me espejo de lleno y me dejas vacío, despierta, no me vayas a perder Y otra vez vuelvo a llamarte, y otra vez vuelvo a empezar Y otra vez vuelvo a llamarte, y otra vez vuelvo a empezar Y otra vez vuelvo a llamarte, y otra vez vuelvo a empezar Y otra vez vuelvo a llamarte